El espacio que van a ver a continuación ha sido ofrecido por la 8 León de manera libre y gratuita a todos los candidatos y partidos políticos de los siguientes municipios. Tiempo de elecciones en Carrizo de la Ribera. Conocemos las propuestas políticas en un municipio con 2.224 habitantes. Hoy el municipio de Carrizo necesita muchas cosas, a pesar de que se han hecho muchas iniciativas, pero yo creo que lo fundamental y lo que más necesita es mejorar las condiciones de habitabilidad de los propios habitantes de los cinco pueblos. Yo creo que ahí hay una tarea importante que desarrollar, porque en cuanto al tema de la ubicación es muy buena y, sin embargo, nosotros pensamos que no está suficientemente explotado desde el punto de vista residencial y desde el punto de vista también de las comunicaciones, que también haría falta una mejora importante para que fuera un foco atractivo, puesto que se habla de la España vaciada, pues ahí estamos en una buena zona y creo que los recursos naturales no están suficientemente explotados. Por lo tanto, yo creo que ahí hay una tarea importante que desarrollar. La idea es mejorar todo lo que son el sistema de comunicaciones, tanto con el polígono industrial de Villadangos como con la otra parte más de la Cepeda, a través de Río Frío, de tal forma que Carrizo siga siendo el foco, el núcleo importante de lo que llamaríamos la ribera alta de los ríos. Entonces yo creo que ahí, desde ese punto de vista, sería importante y después hay otras actuaciones en sectores concretos que creemos que hay que abordar. Al ser centro de la Mancomunidad del Alto Órbigo, hay una residencia para personas de la tercera edad, pero se está quedando pequeña. Hay 40 plazas, se podrían ampliar, pero yo creo que lo que más nos demandan ahora mismo es un centro de día. Yo creo que eso es importante, atender a este sector de la población es fundamental, porque hay una población bastante envejecida y necesita esa parte, por un lado. Por otra parte, también nosotros creemos que no solo es la tercera edad la que hay que atender, sino también que hay que atender a las personas jóvenes con actividades culturales, recreativas, deportivas y, muy importante, a las personas más jóvenes. Por ejemplo, hay un instituto en Carrizo para secundaria, pero creemos que haría falta también un centro de formación profesional, la formación profesional básica y quizá algún módulo superior. Tenemos un polígono industrial, el polígono de Villadangus, que trabajan ahora mismo, son cuatro mil y pico personas, pero se va a ampliar con otras mil y pico. Vamos a llegar a los seis mil trabajadores. No es normal que en un municipio que está a siete kilómetros del polígono no se haya promocionado vivienda social, vivienda para los jóvenes, ayudas para los jóvenes. De alguna forma, que estas personas tengan la posibilidad de instalarse allí, o sea, que no tengan que venir a León, sino que puedan tener allí. Y eso yo creo que es un tema que no se ha abordado suficientemente, por eso, en el plan que teníamos, tenemos una revisión de lo que llamamos el Plan General de Ordenación Urbana y buscar fórmulas para asentar población. Porque, desde luego, la población que se asenta es la persona. Jóvenes, los que pueden tener hijos extracolares, fomentando todo este tipo de actividades. Hay un tema que está empezando a funcionar, pero que se está quedando puerto, por ejemplo, el programa Madrugadores, que yo creo que es importante que los padres que vengan a trabajar en el León que puedan dejar el crío y que esté atendido allí, dentro del pueblo. Entonces, todo lo que sea mejorar esas condiciones de trabajo, de laborales, de residencia, de todo eso es uno de los puntos importantes y a nosotros nos preocupa el plan urbanístico, que yo creo que está bastante obsoleto, que hay que meterle mano y buscar vías alternativas para ello. El municipio de Carrizo, al igual que todas las zonas rurales, lo que necesitamos principalmente es gente. Necesitamos vecinos que se instalen en nuestro municipio y que hagan vida y participen de la vida de nuestro ayuntamiento. Vamos a intentar construir vivienda social. Ya hemos entablado conversaciones con la administración que nos puede ayudar en este tema y sería crear vivienda de protección oficial y también, una vez que casi, casi hemos agotado la venta de suelo público a bajo coste, también para jóvenes, vamos a ampliar esa dotación de suelo en varios puntos del municipio para que los jóvenes puedan instalarse y autopromocionar su vivienda. El eje y el motor económico de nuestro municipio sigue siendo la agricultura, con el producto estrella como es el lúpulo y seguiremos apoyando a nuestro sector agrícola, ganadero y sobre todo el lúpulo, ese producto estrella. Estamos ahora en negociación también intentando que esas instalaciones de lúpulo no paguen tanto IBI y sea un agravio comparativo con otras instalaciones que existen en otras zonas y intentar ayudar así a nuestros agricultores. Tenemos el mayor polígono industrial de zona rural en Castilla y León, que es el de Villadangos, a escasos 10 minutos de nuestro municipio y bueno, ahí sí, ese ensanchamiento de esa carretera también nos ayudaría mucho a fijar esa población que se desplaza a diario a trabajar a ese polígono. Tenemos varios proyectos para mejora de los servicios del municipio, como es mejoras en el abastecimiento que ya hemos conseguido, pero seguiremos mejorándola hasta conseguir un mejor ahorro y un mejor servicio. Hemos creado una reciente, vamos, una escuela de música tradicional, actualmente tenemos más de 70 alumnos ya matriculados y vamos a crear un edificio para poder albergarla. Tenemos previsto también invertir en nuevas construcciones en la piscina, un nuevo vaso para poder atraer más turismo, para disfrute de nuestros vecinos y vecinas y también hacer una instalación de paneles solares para que toda la energía de los edificios públicos que se encuentran en los aledaños de las instalaciones deportivas y educativas tengan una electricidad o bien gratuita o bien a muy bajo coste. Hemos invertido en equipamiento en los consultorios médicos, arreglo de tejado y baños para adaptar los baños del consultorio local de la Milla del Río y queremos invertir ahora en el de Villanueva de Carrizo para adaptarlo y tener un mejor acceso a nuestros vecinos y vecinas. En cuanto a la educación, seguiremos apoyando a los colegios, tanto al Colegio Rural Agrupado de Ríos, tanto en las aulas de Villanueva de Carrizo como en las aulas de la Milla del Río y su cabecera en Carrizo. También el Colegio de Carrizo, CEIP Órbigo, seguiremos invirtiendo en sus instalaciones para mejor acondicionamiento y que los alumnos y alumnas estén mucho más cómodas. Y después, en cuanto a medio ambiente, hemos conseguido el sellado de los vertederos incontrolados que teníamos en Carrizo, gracias a la Junta de Castilla y León y también, muy importante, seguiremos con la lucha antipantanos que tanto nos preocupa y tanto nos afecta en Carrizo. La ausencia de algunos candidatos en este espacio se debe a circunstancias ajenas a la 8 León. ¡Gracias!